Dime Señor, ¿qué camino andar quiero cumplir? En tu voluntad, dime Señor, si hay pecado en mí, si en senda oscura voy. ¿Qué camino sigo Señor? Dime tú cuál es el lugar donde pueda cumplir tu voluntad. Dime Señor. 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 Dime tú cuál es el lugar donde pueda cumplir tu voluntad. Dime Señor. Dime Señor. Dime Señor. Dime Señor. Dime Señor. Dime Señor. Gracias.